El corazón de estas aulas está conectado directamente a nuestras maestras y maestros. Sin ellos, no podríamos ser lo que somos. En estos momentos tan especiales, los docentes de OBSCOOL han sabido dar más y han enfrentado todo con fortaleza, entusiasmo, compromiso y disposición. Han sabido estar ahí para nosotros, para sus alumnos, para sus propias familias. Siempre listos y dispuestos a hacer lo que mejor saben, enseñar y entregarse siempre con profesionalismo y amor. Con todo nuestro corazón, gracias. El personal docente de Oxford School of English estamos comprometidos con la superación y el bienestar de nuestros alumnos. Es por ello que queremos agradecer enormemente a todos nuestros padres y madres de familia de nuestro colegio por el apoyo brindado académicamente y el reforzamiento de conocimientos de nuestros queridos alumnos. Sabemos que tomar desde casa el papel de maestros no es nada fácil, por las múltiples ocupaciones que ustedes desempeñan. Es por ello que hacemos un reconocimiento sincero a tan noble labor. Estamos convencidos que este esfuerzo y dedicación que hemos estado realizando en conjunto no quedará sin recompensa, porque estamos forjando un futuro mejor para sus hijos. De nueva cuenta, queremos extender nuestro reconocimiento y agradecimiento a todos ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!